Después de un receso, la orquesta sonzoneña Calibre V retoma actividades musicales y actualmente es una de las orquestas más cotizadas de la región. Esta orquesta, que nació hace aproximadamente 14 años, tuvo una pausa de varios meses, pero actualmente está en actividades realizando presentaciones en varios municipios de Antioquia y Caldas. Fundador de ella desde el año 2008, desde ahí venimos con esta iniciativa, viendo la necesidad que teníamos, que no teníamos como un grupo crossover acá en el municipio. Por este grupo siempre ha pasado algunos compañeros que algunos ya no están, por causas que les ha tocado oírse o alguna otra. La orquesta ameniza cualquier evento, desde todo lo que sea relacionado con fiesta, sea unos 15, un matrimonio, una fiesta de alguna empresa, lo que sea, estamos ahí disponibles. La orquesta Calibre V nació a través de la necesidad que acá en Sonzón se necesitaba en ese entonces una orquesta tropical, ¿cierto? Entonces la conformaron unos profesores de cuando eso pues la corporación trabajaba junto con el municipio y la conformaron pues unos profesores que trabajaban allá. La orquesta Calibre V, a pesar del corto tiempo de haber retomado las presentaciones musicales, ha estado presente en un importante número de presentaciones y lo que más llama la atención es que la mayoría de estas han sido por fuera de Sonzón. Tenemos nuevos integrantes, tenemos un nuevo repertorio de música tropical, música rancheras, toda clase de música. Nosotros hemos hecho muchas presentaciones fuera del municipio, tocamos tanto en la zona del oriente, también en la ciudad de Medellín, mejor dicho, donde nos han convocado, ya vamos. El número telefónico sería el 312-858-4248, ahí nos pueden ubicar o acá en la Corporación Escuela de Música también, nos pueden estar ubicando en este espacio. La orquesta Calibre V hace parte de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, la cual decidió revivir esta iniciativa musical dedicada a brindar presentaciones para fiestas de diferentes índoles. La orquesta Calibre V hace parte de la Corporación Escuela de Música